Música Hoy venimos de paseo a la ciudad de Puebla ¡Ah! ¡Sí nos llega! ¡Qué bonito! Ahorita se suben todos ¡Ese se come! A ver, muérdele ¡Ya la descabezó! Esto se come la gallina completa A ver, le muerde a la mamá Dame ¡Am! Le voy a muerder ¡Ay! ¡Qué doras cabeza! A ver ¡Mmm! 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 ¡Dale a papá! ¡Am! ¡Muérdele a papá! ¡Mmm! 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 ¡Está delicioso! ¡Mmm! 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 ¿Quieres? ¡Ay! ¡Yo también quiero un macarrón! ¡Ja ja ja! ¿Quieres a ponerlo? ¡Mmm! 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 ¿Dónde estamos? ¡Andamos en Puebla! ¡Oh! 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 Me he amado como siempre comprando… algo de botanita! ¡Oh! ¡Uuh! agarra una que sin sal... traigo un poquito de... Esta niña salsera. Papas ¿Qué hace esta niña guapa aquí? ¿Tu guapo papá? O grabo o como Junto al lugar para tomarse un cafecito ¡Vamos, Abelín! ¡Vamos! ¿Por acá? Uno de los lugares que quería conocer aquí en Puebla, en el centro de Puebla Era esta calle, que se llama la calle de los sapos Esta calle se ve muy, muy padre Ahí está el don de los suspiros Oh, qué bonita Se nos enseña Tenemos una reliquia en la casa La máquina Mira, Soko Las que tú desprezas y quieres tirar porque ya están feas Guau, las planchas Guau, qué precioso ¿Dónde está? No, mi baúl Ah, mi baúl Mi baúl está muy bonito Vamos Baja 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 ya Ay, dejen la tirada Corre a la fuente No, 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 no Ay, el charco ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya nos subimos, ¿qué tal? ¿Impresiones? Pues yo sí sentí mi nervio. Está muy bien porque va lento, pero sí las personas con vértigo, pánico a las alturas y no. Nada recomendable. Gracias por ver el video. ¿Cuánto hicimos? ¿Como 20 minutos? Casi la media hora. ¿Cómo crees? Y allá se pasó súper rápido. Porque fueron a las 10.32. Ajá, estuvimos esperando. Adiós. 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 Adiós.